El bloque Y, histórico edificio de Oslo con murales de Picasso y objeto de un atentado en 2011, parece condenado al derribo tras años de movilizaciones, recursos administrativos, trámites parlamentarios y demandas judiciales. La Dirección General de Obras Públicas ha comenzado a vaciar el interior, planea retirar en un mes los murales, dos de los cinco diseñados por el artista español para el complejo gubernamental y completará el derribo a fines de año. Los pescadores que cubren la fachada y la gaviota son fruto de la colaboración entre Picasso, autor del diseño, y el noruego Karl Nesjar. La importancia del bloque Y ha construido en 1969 su condición de símbolo de la creación del Estado de Bienestar Noruego, por ello muchas personas se han organizado para evitar la desaparición de un edificio que en 2011 fue objeto de un atentado cometido por el ultraderechista Anders Bering Breivik. Para continuar con su plan, el gobierno apela a asuntos de seguridad porque bajo el bloque Y pasa una circunvalación ya que aplazar el derribo aumentaría un presupuesto ya disparado. Sin embargo, los críticos contestan que el edificio es varias décadas anterior al vial y que hay soluciones técnicas además de que mantenerlo y reducir el área total del complejo sería más barato.